¡Suscríbete al canal! 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 ¡El patrón está en la casa! 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 ¡El patrón está! ¡El patrón está en la casa! 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 es una lucha, obviamente porque estamos nosotros dos, una lucha de superestrellas, y las luchas grandes, al igual que las peleas grandes, cállense cuando los hombres están ganando, todas las baladas grandes, se empiezan con los himnos, ¡México! 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 Si llaman a México, ¿por qué carajo no se regresan a México, ah? Porque todos son ilegales, agarran cubones, todos ustedes reciben apoyo del gobierno, ah? Si llaman a México, ¿por qué no se la hagan para México, ah? Yo vivo en México, yo vivo en México y vivo bien, como un ritmo. Pero vamos a lo que venimos, vamos a cantar el himno de la más bonita del Caribe, obviamente, Puerto Rico, así que si me apoyan, ¿dónde están los morricos aquí? ¿Dónde están los morricos? Yo sé, tranquilo, tranquilo, que los tuyos vienen, y los tuyos también. Vamos a cantar a Dúo, como debe ser. Una, dos, tres. ¡No! Me han enseñado si empezan las acciones, en RKL Lucha Vida México prende a Puerto Rico ¡Aberto! 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 ¡A la afición! ¡A la afición! ¡Medimos el favor de tirarse por favor! ¡A la afición! ¡Retínense! ¡Dejen a estos porosos laborar! ¡Aberto! 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 ¡Gracias! 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 ¡Alguo! ¡De arriba Ponce! ¡Ahí está señora! ¡They keep getting smacked in the back of the hair! ¡¡WOFW! Con KO! ¡Vamos Siloto! ¡Y el tout! ¡get esa derecha! ¡¡Vamos Siloto! ¡VAMOS ! ¡Vamos Siloto! ¡Vamos Siloto! ¡Vamos Siloto! ¡Parcel Michael! ¡Parcel Michael! ¡Parcel Michael! ¡Parcel Michael! ¡Parcel Michael! ¡Claro,해야 deлей, pueden hacerlo! ¡Estas cenando como hacer! ¡Mamá sen confidence! ¡A punto Zahl aquí! ¿Están muertos? ¡Se cállense, señora! ¡Ya le van a cerrar el bicho patión! ¡Uno! 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 ¡Ya le van a cerrar! ¡Un chiste, bueno! ¡Que arriba, Puerto Rico! ¡Que ya no! ¡Que ya no! ¡Que ya no! ¡Ate si pinchamos! ¡Que ya no! ¡Aquí ya no! ¡Veque! ¡Suscríbete! 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 ¡Piloto! 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 ¡Pil ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Y señores, los ganadores de este encuentro, el orgullo de México, Alberto Bebé.